En las profundidades de los mares, más allá de la bruma y el oleaje, se cuenta la historia de un barco fantasma condenado a vagar por los océanos hasta el fin de los tiempos. Hoy descubriremos los secretos del holandés errante. Acompáñanos en un viaje entre mito y realidad. Desde tiempos inmemoriales, marineros de todo el mundo han susurrado historias sobre un navío espectral, cuyo avistamiento presagia desdicha y calamidades. Este es el holandés errante, el barco que nunca puede hacer puerto y está destinado a navegar los mares eternamente. La leyenda del holandés errante se originó en el siglo XVII. Según el mito, el capitán del barco Hendrik van der Decken, que desafió a los dioses al intentar rodear el cabo de buena esperanza durante una tormenta feroz. Enfurecido por su arrogancia, un poder divino lo maldijo a él y su tripulación a vagar por los océanos como un espectro sin descanso ni paz. A lo largo de los siglos ha habido numerosos reportes de encuentros con el holandés errante. En 1881, el príncipe Jorge de Gales, que posteriormente sería el rey Jorge V, reportó haber visto el fantasmagórico barco cerca de Australia, describiéndolo como una visión sombría y ominosa en medio de una luz rojiza. Pese a las numerosas apariciones reportadas, muchos científicos y escépticos argumentan que los avistamientos del holandés errante podrían explicarse mediante fenómenos naturales como los espejismos ópticos, conocidos también como Fata Morgana, que hacen que objetos distantes parezcan flotar sobre el horizonte. Incluso en la era moderna, la leyenda del holandés errante influye en los marineros. Algunos creen que ver el barco es un mal augurio y podría presagiar una muerte en el mar o desastres naturales. Otros lo ven como un recordatorio respetuoso de las fuerzas de la naturaleza, que deben ser veneradas y no desafiadas. El holandés errante permanece como una de las leyendas marítimas más enigmáticas y perdurables. Es simplemente un cuento para asustar a los jóvenes marineros o hay algo más en estas apariciones espectrales. Tal vez nunca lo sepamos, pero el misterio que rodea este barco fantasma sigue siendo tan insondable como el mar mismo. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre la teoría científica que trata de explicar el holandés errante? ¿Realmente será cierto que son simples espejismos? Te invito a que me dejes tus teorías y explicaciones en la caja de comentarios. Pero antes de despedirme, te daré mi opinión. Yo mismo he sido testigo de que existen energías espirituales, pues a mí se me han manifestado algunas y no podrían ser espejismos porque yo mismo las he grabado en video. Así que no creo que se trate de simples espejismos o fenómenos naturales. No, hay algo más que la ciencia no puede explicar. Cosas que son complicadas de entender. Esa es mi opinión y es lo que he descubierto. Pero ahora déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es muy importante para mí.